Lo que es el Fray Andrés de Olmos, que vamos a tener salvavidas, ambulancia, una lancha y todos los aspectos de seguridad importantes para que no, primeramente Dios, no tengamos un fallecimiento por ahogamiento en esa laguna. Hacer las rejuvenaciones pertinentes a todos los ciudadanos que ahí vayan, a los jóvenes, lo que es el Parque Metropolitano, también un paseo muy importante para todos los ciudadanos y turistas, también vamos a tener bomberos, protección civil, paramédicos, vamos a tener lo que es.